Oliva María Rubio, comensaria de la exposición El sueño de la razón, la sombra de Goya en el arte contemporáneo. Es un proyecto hecho al hilo del 200 aniversario de las pinturas negras de Goya y quiere hacer una reflexión sobre la gran influencia o la gran sombra que Goya ha tenido en el arte moderno y contemporáneo. Fundamentalmente nosotros nos centramos en el arte contemporáneo, es decir, en el marco temporal que va desde los años 60 hasta la actualidad y la exposición recoge obra de 58 artistas, 97 obras, tanto artistas nacionales como internacionales.